Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allí suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté siempre con cada uno de ustedes. Nos reunimos para vivir el banquete de la Eucaristía, anticipo del banquete celestial al que Jesús nos convoca, al que su Padre nos ha invitado. Con un gran espíritu y con un anhelo de un himno para participar juntos, ofrecemos hoy para encomendar la salud de Vicente Ayala, María Elena Barrera, Silvia Holguín, Carolina Valdivia, Marcela Santos, Virginia Fuenzalida, Nora Lobos. Tú que invitas al banquete de bodas de tu Hijo, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú que reiteras por tus siervos esta invitación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú que ofreces esta fiesta a todos sin acepción, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Por lo que significa este banquete, queremos agradecerle al Señor su delicadeza de invitarnos, de permitirnos participar de esta fiesta de bodas de su Hijo. Por eso, lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te adoramos y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, 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 Señor Dios, nuestro Hijo. Piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, Dios, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios, Padre. Amén, amén, amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayuda en la práctica constante de las buenas obras. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el palio tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjuzgará las lágrimas de todos los rostros, borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo porque lo ha dicho. Él, el Señor. Y se dirá en aquel día, ahí está nuestro Dios de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Palabra de Dios Al Salmo decimos, el Señor nos prepara una mesa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor nos prepara una mesa. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por cañadas oscuras, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor nos prepara una mesa. Preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unje con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor nos prepara una mesa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor nos prepara una mesa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos Hermanos, yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como no a tener nada. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Dios calmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre sea la gloria por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 ¡Vengan al banquete de bodas de mi hijo! ¡Todo está preparado! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados Mi banquete está preparado y han sido matados mis terneros y mis mejores animales y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio y los demás se apoderaron de los servidores los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores El banquete noxial está preparado pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e invitan a todos los que encuentran. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron buenos y malos y la sala noxial se llenó de convidados. Palabra del Señor Chile, una mesa para todos Chile, una patria donde todos podemos estar Chile, una mesa para todos 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 podemos estar El Señor hoy día nos recuerda, nos reitera una invitación a un banquete universal donde todos tienen cabida buenos y malos sin acepción de personas todos somos invitados Ya lo anuncia el profeta Isaías El Señor de los ejércitos sobre su montaña santa ha preparado para todos los pueblos un banquete y la descripción es magnífica de vinos añejados de manjares suculentos ha dispuesto sus mejores animales ha cebado los mejores terneros ha puesto toda la carne a la parrilla diríamos nosotros ¿no? Es algo inundable es una invitación como ninguna otra y por eso resulta tan desconcertante que los primeros invitados aquellos que desde el comienzo recibieron la invitación que es una imagen por cierto que Dios ofrece al pueblo de Israel y dentro de ellos aquellos que eran herederos y custodios de la ley de Dios los fariseos y escribas fueran aquellos que se excusan de la invitación que se desisten de ir y algunos explícitamente dicen uno fue a atender su campo u otras cosas y lo que es peor los últimos dice aquellos a los sirvientes a quienes se les confió reiterar la invitación a esos sirvientes los deciden maltratar e inclusive matar se vuelven lejos de ser invitados unos homicidas Dios no permita que nosotros en el tiempo presente despreciemos las invitaciones del Señor Dios no permita que nosotros prioricemos otros convites hoy día se dice otros carretes otros panoramas antes que participar del banquete de bodas del Hijo cuyo signo principal es el que compartimos cada domingo de modo solemne y pueden hacerlo a diario participando de la Santa Misa es un banquete tan atrayente que ojalá nada ni nadie nos desenfoque de esa prioridad y no solo de una prioridad intelectual sino de esa necesidad que habiendo probado los manjares de este banquete lo demás nos parezca añadidura dirá en otro pasaje Jesucristo nos parezca absolutamente secundario o terciario respecto de este gran banquete espléndido y que sabemos es solamente anticipo del banquete del Reino de los Cielos en muchos otros pasajes bíblicos Jesús va a reiterar esta invitación entendiendo y dando a conocer que este banquete que fue anticipado en la multiplicación de pares y otros signos eucarísticos este espléndido banquete es solo anticipo y figura del banquete que no se acaba y que preside Jesús sacerdote en el Reino de los Cielos para siempre nosotros quisiéramos que creciera en nosotros este apego por el banquete eucarístico que pudiéramos no se puede inculcar así como quien a mí de chico me enseñaban a repetir las tablas de multiplicación no no es no es algo que entra así a varillazos de mimbre como algunos le enseñaron casi en el Antiguo Testamento ¿verdad? no es algo que se provoca porque el corazón es el que adhiere espontáneamente y dice no hay mejor panorama para mí que participar de la Eucaristía voy a intentar buscarla de todas las formas posibles es cierto que por prolongado tiempo hemos tenido que yo diría que conformarnos con la comunión espiritual es cierto que hemos tenido también que conformarnos con la participación lo más viva y real posible por las misas transmitidas por las redes sociales es verdad pero nada se compara a la comunión eucarística presencial nada se compara a una asamblea ya no virtual sino de hermanos y hermanas aunque con mascarilla no hemos visto en estos días pero nos han empezado a reunir en torno a un espacio ahora concreto las comunidades cristianas de base en cada una de sus expresiones la comunión real es mucho más que la comunión virtual y por eso este banquete eucarístico quizás en condiciones de pandemia ha provocado un mayor deseo de participar plenamente de la comunión la gente está ansiosa esperando volver a vivir la vida cristiana en plenitud y el que estaba alejado ha decidido volver como aquel hijo pródigo en esa otra parábola porque su padre al recibir también tiene preparado una fiesta espléndida porque ese hijo estaba perdido y ha sido encontrado estaba como muerto y ha vuelto a la vida de la comunidad a la vida familiar que alegría pedirle al Señor que esta conciencia lúcida que quizás por la privación propia de la pandemia ha crecido entre nosotros ese anhelo grande de estar con los hermanos de la fraternidad del abrazo de la caricia y sobre todo de poder estar reunidos para unirnos en este santo banquete haga que nunca más prioricemos otros panoramas o nos volvamos homicida de los siervos enviados que es una imagen de los profetas que prepararon la venida del Señor y peor aún que seamos como aquella generación homicida del propio Hijo de Dios pidamos que este banquete que celebramos con tanto gozo que esta Eucaristía que es la Eucaristía por excelencia de la semana la del domingo pueda encender cada vez más en nosotros una respuesta entusiasta no forzada una respuesta enamorada del Señor y de la Santa Misa para que eso contagie a otras personas que se preguntarán ¿qué come esta persona? ¿qué tiene esta persona? ¿qué tiene esa actitud tan positiva? tan poco dada al rencor o a los chismes tan espontánea a la hora de la solidaridad y del compartir tan dispuesta a mirar siempre el medio vaso lleno antes que el medio vaso vacío ¿de dónde le viene? y sin palabras dijéramos con San Alberto Hurtado es que para mí mi vida es la misa y mi vida es una misa prolongada que los frutos de la Eucaristía haga que vayamos compartiendo de estos manjares suculentos de estos vinos añejados que describía el profeta Isaías a muchos que en la vida comen comillas chatarras se alimentan de otras cosas pudiendo recibir a Jesucristo pudiendo estar aquí en esta mesa donde no hay excepción todos tenemos caridad y con eso terminamos ¿no? que ninguno mire con desdén a otro que dice ¿cómo es que se vive en la Eucaristía? ¿por qué miras tú la pelucita en el ojo de tu hermano si tienes tremenda vida en el tuyo? ¿por qué discriminas de la Eucaristía a otros? cada uno tiene sus pequeñeces ¿sí? y hemos humildemente como el publicano de reconocerla pidiéndole al Señor que nos perdone pero nadie nos pone de juez de otro hermano cuidado de que al volver a la comunión presencial no discriminemos y no alejemos a muchos que están con ansias esperando volver después de esta pandemia reencantados y re enamorados como hijos e hijas pródigos que vuelven a la familia a este Jesús Eucaristía a este banquete espléndido tan solo anticipo del celestial y que no se acaba a Jesucristo el Señor todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Hermanos hermanas queremos ahora presentarnos delante de Dios porque a menudo no sabemos pedir lo que de verdad es lo que necesitamos pidamos al Señor que su Espíritu Santo nos inspire para que sepamos pedir de corazón con humildad y con la confianza propia de los hijos y de las hijas que se saben tan queridos Oremos por la Iglesia y sus pastores para que llenos del Espíritu Santo muestren los fieles el destino feliz que Dios tiene preparado para todos en el banquete del Reino Rollemos al Señor Oremos con alegría por los tres diáconos en tránsito futuros sacerdotes para esta Iglesia de Santiago que fueron ordenados el viernes por la tarde por Raúl Martín y Patricio para que desde ya el diaconado sea una experiencia de siervos generosos que van invitando como en la parábola a muchos a sumarse al banquete iglesial por estos nuevos pastores Rollemos al Señor Por los gobernantes legisladores comunicadores sociales y cuantos ejercen mayor influencia en la sociedad y en el mundo para que promuevan los valores de la paz de la fraternidad del progreso del respeto por todos y todas Rollemos al Señor Oremos en este mes de la familia por cada una de nuestras familias la familia nuclear la familia extendida especialmente por aquellas familias monoparentales y todas aquellas que se sienten desafiadas a salir adelante en condiciones quizás de precariedad no solo material sino afectiva encomendamos particularmente todas las heridas que a veces afectan y dañan la convivencia familiar para que en este mes particular fomentemos un clima de respeto y florezca el amor el diálogo y los espacios para que en familia cultivemos la fe roguemos al Señor oremos por los que padecen necesidades a raíz de esta pandemia especialmente los que han perdido el trabajo los que no tienen lo necesario para sobrevivir por una disminución en sus ingresos económicos los que viven en situación de calle para que pronto podamos como sociedad todos generar un clima de recuperación económica pero sobre todo un clima permanente de solidaridad la que ha florecido en este tiempo la que quisiéramos fuera un hábito permanente roguemos al Señor por todos nosotros invitados en comunidad a este banquete para que podamos sentirnos sentirnos siempre gozosos de participar de la Eucaristía y de tantos otros espacios fraternos donde compartimos la palabra de Dios donde compartimos también de nuestros bienes donde compartimos la alegría por todos esos espacios de encuentro roguemos al Señor encomendamos la salud de los enfermos hoy día por quienes rezamos esta misa y de los fieles difuntos especialmente de Jorge Antinao recientemente fallecido y Blanca y la señora Blanca la vena en su cuarto mes y por todas las intenciones que quedan en nuestro corazón roguemos al Señor Tu Señor que puedes esto y mucho más todavía recibe nuestra alabanza por Jesús y con María preparemos ahora juntos cada uno también pone sobre el altar su propia ofrenda para poder disponer lo necesario para el banquete eucarístico recibe oh Dios el pan que te ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón recibe los Señor por nuestras almas por por los que están aquí junto al altar por los cristianos vivos y difuntos por todo el mundo por su salvación oen hermanas y hermanos para que esta ofrenda que ponemos sobre el altar que es mía de ustedes de toda la iglesia sea agradable a Dios el Padre todopoderoso recibe Padre las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve un día a la gloria del banquete celestial te lo pedimos por por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón denos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo tu Hijo el mismo por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos desde el pecado de la muerte a la gracia de constituir una raza elegida un pueblo sacerdotal una nación santa de tu propiedad para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable proclamáramos ante el mundo tus maravillas por eso con los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales cantamos un himno a tu gloria santo 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 es el Señor gloria al Padre santo gloria al Hijo santo y al Espíritu santo es el Señor santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad santifica estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor el cual cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coma todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciéndoles tomé y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo celestino con los recién ordenados diáconos martín patricio y raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenlos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios y madre nuestra con su esposo San José los apóstoles los mártires San Luis Beltrán nuestro patrón el beato desde ayer Carlos Acutis y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Participando de este banquete unidos todos sin excepción alguna de personas queremos orar con las mismas palabras que Jesucristo nos enseñó a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Padre de todos los males y concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con cada uno de ustedes Aclamemos juntos al Cristo el Cordero de Dios que se ofrece ahora como alimento Digámosle Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Felices los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme No, 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 no Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva Vengan a Él, Él es vida y verdadera paz Vamos a Él, Él es fuente de vida nueva Vamos a Él, Él es vida y verdadera paz Por largo tiempo yo vayé Con un vacío en el corazón Estaba herido y me hendille en un mundo donde no hay pan Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva Vengan a Él, Él es vida y verdadera paz Vamos a Él, Él es fuente de vida nueva Vamos a Él, Él es vida y verdadera paz Pero un día mi vida cambió Jesús Cristo la transformó Quiero cantar y proclamar Que Jesús es verdad Que Jesús es la verdad Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva Vengan a Él, Él es vida y verdadera paz Vamos a Él, Él es vida y verdadera paz Vamos a Él, Él es vida y verdadera paz Es en su vida que descubrí mi rostro y mi identidad Cristo me llama a renacer a la vida de eternidad Vengan a Él, Él es vida y verdadera paz Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva Vengan a Él, Él es vida y verdadera paz Vengan a Él, Él es vida y verdadera paz Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de su naturaleza divina. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final recordamos que mañana queremos encomendar a la Virgen del Pilar de un modo muy especial a todas las comunidades cristianas de base, a esas pequeñas experiencias de fraternidad que nos reunimos a compartir ante todo la palabra y la vida. Esas pequeñas iglesias que han sido tan importantes y a las cuales también quisiéramos intencionar que en la experiencia eclesial las promovamos. Vivimos una cultura demasiado individualista. Vivimos muy aislados unos de otros. ¿Quién sabe si la pandemia nos ha aislado un poquito más en algún sentido? Para evitar el contagio, me refiero. Tenemos que derrotar esta cultura que nos segrega, que nos hace a veces hasta indiferentes ante la realidad del prójimo. Y un espacio privilegiado eclesial que fomenta esta fraternidad son esas pequeñas comunidades cristianas. Se llamen estos grupos de oración o literalmente comunidades cristianas de base, no importa el nombre ni su carisma, pero son espacios donde compartimos, digo, la fe y la vida. Ojalá que en el día de mañana las encomendemos y esa bendición ayude a que se mantengan las que están y florezcan. Da pena cuando después, sobre todo de procesos catequéticos prolongados, como son el catecumenado de adultos o la catequesis familiar, esas personas casi están esperando ansiosamente para que termine con el sacramento X, su vínculo eclesial y se puedan dispersar nuevamente. Eso hablaría de un pobre encuentro con Dios y de que no logramos proponerles quizás la experiencia de fraternidad y venció la solitaridad, el aislamiento. Mañana con mucho cariño encomendamos, digo, a las comunidades cristianas de base en la misa del mediodía. Y con una semana, un poco más de anticipación, les quiero invitar para el próximo lunes, no mañana feriado, sino el 19, a las 20 horas, a participar también a través del Facebook parroquial de un espacio formativo. Necesitamos tener mayor claridad sobre nuestra responsabilidad ciudadana para participar activamente y con una opinión formada del plebiscito que será el 25 de octubre, ¿verdad? Así que tendremos un espacio de formación cívica guiado por un profesor de la Universidad Católica con el que podremos tener un pequeño diálogo, unas preguntas para aclararnos la película y poder luego votar en conciencia. Muy bien, eso será, digo, el otro lunes, el 19 a las 20 horas. Pero los quiero invitar porque es importante formarnos también en materias como esa. que el Señor esté con ustedes, que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Renovados por la Eucaristía, contentos de participar de este banquete, vamos ahora en la alegría y en la paz del Señor. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no nieyes nunca a tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Amén. Ave María, purísima. San Luis Beltrán. La lluvia. André. La lluvia. Amén. Gracias.